Aquí un tractor de orugas John Deere, de última generación, en plena rastreada del campo. Mira nomás que tractor, que belleza. Esto es una belleza. Mira nomás, que hermosura de maquinaria. Y aquí en Iowa, mira nomás que tractor. Unos 560 caballos mínimo este tractor. El dato es, es mil dólares por caballo. Entonces este tractor valió unos 560 mil dólares, sin incluir la rastro. Sin incluir la rastro. Mira nomás que hermosura. Que Dios bendiga a los agricultores de Iowa, por todas sus inversiones que hacen, para hacer producir la tierra. Aquí en el granero del mundo. Los files de las oportunidades. Y la canasta del pan. Así se conoce al estado de Iowa. Bueno, para todos mis amigos ingenieros agrónomos. Y para todos los que amamos la agricultura. Este hermoso video. Para que lo disfruten. Soy el ingeniero Miguel Ángel Ramírez Zíñegues. Desde el centro de Estados Unidos. Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!